Gracias, presidente. Concurriremos, lógicamente, ya lo hicimos con nuestros votos, pero también decir que como partido de gobierno, el Frente reconoce la capacidad de concertación y consenso a la que llegamos entre nuestro gobierno y todos los sectores políticos de este país, dando estabilidad, dando gobernabilidad al país también. Este presupuesto tiene la más alta inversión en inversión pública y en programas sociales, cumpliendo así el precepto constitucional de garantizar los derechos sociales, económicos, políticos y culturales que están establecidos. Gracias, presidente. La inversión y otros proyectos, programas sociales, contribuyen con la familia, así como los subsidios que están del gas, el agua, el transporte, la electricidad. La aprobación de este presupuesto también dignifica al sector de veteranos, porque pasa de 16 millones de inversión a 52, beneficiando más veteranos de la guerra, de ambas partes. Esto refleja también este presupuesto que somos correspondientes a las exigencias también de la comunidad internacional, no solo los que cooperan con el país, sino también aquellos que apoyan con sus préstamos. A tiempo pagar es muy importante porque las calificadoras también ven la estabilidad económica y vamos también bajando de categorías que antes nos ponían en posiciones de mucha, digamos, irregularidad. Ahora vamos mejor. Esto es muy importante, pues, hasta la aprobación del presupuesto a tiempo, porque da la certeza de seguir invirtiendo en la gente, de seguir cambiando el país, de seguir mejorando el país. Y lo vamos haciendo. La población tiene que tener certeza que estamos en el rumbo correcto. Por otro lado, elegir fiscal a tiempo, con las cualidades y requisitos básicos, también es fundamental para la legalidad de nuestro país. Nosotros esperamos que el fiscal actúe conforme a la Constitución y conforme a la legalidad, y podamos superar situaciones que, en el pasado, cuestionaron mucho la legalidad y el cumplimiento real de los anteriores fiscales. El voto del grupo parlamentario representa un gran sentido de responsabilidad para el país, para evitar la cefalía de la institución, especialmente en un momento de trascendental importancia, como es el proceso electoral. Nuestro voto por el fiscal tiene expectativa que esta gestión garantice seguridad jurídica e independencia de un funcionario con tanto poder, que no sea sujeto a ninguna presión de poder fáctico, ni político, ni económico, ni foráneo. Que respete la independencia de los poderes, pero que también colabore. Es muy importante que la presunción de inocencia sea el factor principal al inicio de un proceso judicial. Gracias.